La ley no ha hecho nada para que eso baje. Es que esto es lo fundamental. La ley no funciona. La ley no ha hecho que baje ni en una el número de muertes cada año. Pues ya ven que el diputado de UPyD afirma rotundamente que la ley contra la violencia de género no ha hecho que baje el número de víctimas. Incluso llega a decir que esa ley no sirve para nada. Y no es la primera vez que hace afirmaciones en ese sentido y en ocasiones sin datos contrastados como él mismo ha tenido que reconocer. Tony Cantó ha tenido que pedir disculpas por sus polémicas declaraciones en Twitter. Aseguraba que la gran mayoría de las denuncias por violencia machista son falsas. Y que al gobierno le interesa que haya muchas denuncias porque recibe más subvenciones cuantas más haya. Yo recibo datos. Recibo datos y los tuiteo. Y me equivoco en el sentido de que tuiteo unos datos que no están contrastados. He cometido una irresponsabilidad al dar por ciertos unos datos que no eran, que eran de una parte solo. Difundí datos no contrastados y eso en una persona con el cargo que yo tengo es un error muy grave. He pedido disculpas públicamente en varias ocasiones ya. Mi trabajo consistirá a partir de ahora en no decir ni mu. Pues ya ven que no es la primera vez que Tony Cantó entra en ese territorio. Así que la pregunta es si esta vez en esa última declaración la hacía con datos o no. Y nos hemos puesto a investigar en el equipo y lo primero que hemos hecho es ir a la fuente original, a los datos oficiales, al registro que hace el Ministerio de Sanidad. El gráfico que van a ver a continuación corresponde al periodo aproximado de 10 años el número de víctimas mortales en España por violencia de género. Es un registro fatídico, terrible. Y ahí pueden estar viendo por años desde el 2003 hasta 2012 cómo ha evolucionado el número de víctimas mortales. La ley se aprobó en 2005 y como se puede observar, especialmente en los últimos tres años, esa tendencia desde luego es a la baja. Así que la pregunta que nos hacemos a la vista de estos datos que están viendo en pantalla es si estos datos están relacionados con la ley, si está funcionando. Hemos hablado en primer lugar también con quien conoce de cerca el asunto con las asociaciones que trabajan directamente en el terreno, con las mujeres maltratadas. ¿Está funcionando la ley? Esto es lo que nos han dicho. La ley la valoro de una forma muy, muy positiva. Yo creo que es un avance importante para las mujeres y para el principio de igualdad entre hombre y mujer. Y ha permitido tomar conciencia para toda la sociedad de que es imprescindible involucrarse toda la sociedad en su conjunto para acabar con el problema. Y que por lo tanto no es un problema privado sino público y es un problema que compete a toda la sociedad acabar con él. Yo creo que los parámetros que hay que examinar son muchos. Yo creo que el fundamental es que haya disminuido el número de mujeres que dicen haber sufrido maltrato. Valorar únicamente por el número de fallecidas es un falso indicador. Efectivamente en algunos casos no llega como es en aquellos en los que un hombre se enloquece o produce una agresión extrema como es el resultado de muerte. Pero hay muchas mujeres que afortunadamente no llegan a ese resultado y que por supuesto la ley le está dando un instrumento y un beneficio para ellas. Del total de mujeres muertas solo una cuarta parte denuncia. Es el mismo porcentaje de mujeres que afirman haber sufrido maltrato que han denunciado. Que muchas mujeres salgan de esa situación y confíen en el sistema y confíen en los recursos que se destinan para poner fin a esa situación de violencia. Ese es el mayor indicador del éxito de la aplicación de la ley. Pues ya lo han escuchado, eso dicen las asociaciones sobre la ley. Hemos querido buscar también una voz más autorizada para verificar si como hemos escuchado en esa declaración la ley no está sirviendo para nada. Soledad Cazorla es fiscal de sala delegada de violencia contra la mujer. Muy buenas noches. Bienvenida al objetivo. Hemos visto unos datos, los que nosotros tenemos son del Ministerio de Sanidad. ¿Se pueden contrastar con otros desde la justicia? ¿Manejan también datos que hablen de cómo ha evolucionado? Los datos, los últimos datos del Ministerio de Sanidad están elaborados por la Fiscalía General y por el Consejo. O sea, hay comisiones donde nos reunimos con todos los antecedentes que tenemos para sacar el dato más fidedigno del número de mujeres fallecidas. Número de mujeres fallecidas. Es un dato terrible, pero es un dato importante. ¿Es el único para saber si la ley funciona o no? ¿Qué es de lo que estamos hablando? ¿O hay que mirar otros criterios, como decían las asociaciones de mujeres? Muchos, hombre. El dato de las mujeres a todos nos corroe. Es lo que nos da cuenta que es una enfermedad. Nos pone en la palestra que es una enfermedad de la sociedad. Pero hay otros muchísimos datos. Por ejemplo, cómo las denuncias, desde que entró en vigor la ley, aumentaron. Cómo se mantienen ahora. Todas las medidas que se ofrecen y que se otorgan a las mujeres víctimas de la violencia sobre la mujer. Esos son datos muy importantes. La ley funciona desde el punto de vista de la protección. La mujer que denuncia, la que denuncia, es importante decirlo, está más protegida. ¿Eso es así? Ay, Ana, ese es el grave problema que tenemos con la violencia sobre la mujer. A mí cuando me hablan de acusaciones y denuncias falsas o de que, bueno, que si no funciona la ley, que si no bajamos el número de muertas, yo pienso eso no es cierto y me quedo... Sí, pero el problema es, del número de 52 mujeres del último año, del año 2012, solamente nos encontramos con que no habían denunciado, solamente habían denunciado 10 mujeres. De las 52. No habían denunciado y de esas 10 mujeres tenemos casos en donde habían vuelto a reanudar la convivencia, aunque habían rectificado sus declaraciones o en que se habían dispensado de declarar. La verdad es que es terrible tener que hablar de datos cuando hablamos de mujeres asesinadas, pero también pensamos que es bueno para desmentir o no algunas afirmaciones. Ha mencionado la de las denuncias falsas y con eso quiero también terminar las polémicas. Denuncias falsas que se utilizan sobre malos tratos en procesos de divorcio. ¿Eso es así? ¿Hay muchas denuncias falsas? ¿Hay datos que digan lo contrario? Consideramos, viendo toda la información que tenemos, que de 532.191 denuncias, tenemos un porcentaje del 0,0045. Ese es un dato importante también, el de denuncias falsas. Vuelvo al tema de esa declaración de Toni Cantó. Toni Cantó afirmaba que esa ley que empieza a funcionar en 2005, según él no funciona, no ha hecho que baje ni en una el número de muertes cada año. Se centra en ese dato, que por cierto ha bajado en los últimos y además no tiene en cuenta la protección que se le da a la mujer que denuncia. Por lo tanto, con los datos que hemos manejado, con lo que usted nos ha contado y también las asociaciones, podemos decir que esa declaración de Toni Cantó es falsa. Muchísimas gracias Soledad Cazorla por habernos acompañado esta noche. Quédese cerca.